Hola, mi nombre es Jairo Vargas y en esta ocasión quiero darle contestación al reto 17 de Huazanga que también me ha quedado pendiente este reto digamos que era de pronto interpretar o intentar hablar acerca de lo que es para mi este negocio de digamos por internet si para mi es un hobby o es realmente un verdadero negocio yo te quiero informar que desde el momento en que me metí yo lo vi como un negocio porque lo interpreté y lo entendí, porque sabía de que venía y porque ya tenía algún tipo de conocimiento de negocios de este tipo digamos no a nivel online sino fuera de este, o sea en otro nivel sin embargo lo que yo he aprendido a través del internet y de los negocios realmente me convencen de que este es uno de los mejores negocios que existen yo creo que tengo que darle gracias a Dios por haberme traído a esta nueva forma de generar dineros porque simplemente no lo tenía en mis planes y de un momento a otro al estarme informando me di cuenta de que realmente si hay mucha gente que viene ganando dinero que uno desconoce y muy buenos dineros porque es que desafortunadamente uno fue nacido con un cheat o creado con un cheat en el cual nos vendieron una idea de cómo generar dineros mediante trabajos pero cuando uno empieza a investigar y a darse cuenta que hay algo mejor realmente el mundo se me ha abierto porque es que desconocía la cantidad de negocios que existen y que uno nomás se cega al típico tradicional negocio que aparentemente te da algún tipo de estabilidad laboral pero que nunca nunca te va a dar tranquilidad ni felicidad ni algo que ya más constantemente están hablando acá que es la libertad financiera realmente estoy muy emocionado por este tipo de negocio y espero que les haya sido de su agrado esta información que les estoy brindando si les gustó me gustaría que lo compartieran en Facebook o Twitter o con sus amigos y adicional a eso pues les voy a dejar un link aquí abajo para que lo puedan compartir o puedan también revisar algún otro tipo de información recuerda que les hablo Jairo Vargas muchas gracias